... Este que ven es Roberto Nieto, el promotor de la granja porcina de Sidones. Es la primera vez que se asoma a un medio de comunicación, cansado de que hablen por él. Defiende la viabilidad del proyecto, la generación de riqueza y el cumplimiento de las normas medioambientales. Tiene a todo el pueblo de Sidones en contra. Pregunté por la norma urbanística de la finca y de la zona y presentamos un proyecto que cumple con todo. Entonces, no sé a qué se lleva todo esto que han montado, no sé. Bienvenidos, es viernes 5 de octubre. Es nuestra noticia de portada. Analizamos la actualidad de Soria y provincia en los próximos 30 minutos. El patrimonio de nuestra provincia es noticia por segunda vez esta semana a causa de otro expolio después de descubrimiento este martes en Masegoso, en el cual no hubo pérdidas materiales. En esta ocasión ha sucedido en el término de Burgo de Osma, en la localidad de Valdegrulla, que también se encuentra totalmente deshabitada. Se ha sustraído una treintena de piedras de sillería y las verjas de las ventanas de la parroquia de la Inmaculada Concepción. La clínica privada de Soria abrirá sus puertas en 2019. El Día de Soria muestra hoy en sus páginas todos los detalles de este proyecto que busca ser un complemento para la sanidad pública en Soria. Están en negociaciones con el SACIL para concretar servicios. En los deportes destaca el enfrentamiento de mañana entre Numazi y Extremadura en Los Pajaritos, con el debut en el palco del nuevo presidente Moisés Israel. En lo deportivo, López Garay, el entrenador, quiere que su equipo muestre en casa el carácter competitivo que exhibe fuera. Cerca está todavía la mala imagen ante la Almería de hace un par de semanas que no quiere que se repita bajo ningún concepto. No podrán jugar por lesión ni Mateo ni Guillermo. En cuanto a la previsión del tiempo, mañana será el último día con el ambiente cálido durante las horas centrales. Las temperaturas volverán a alcanzar los 27 grados, pero ya por la tarde se comenzará a notar ese cambio que hará que los valores máximos desplomen el domingo más de 10 grados. Así que toca disfrutar al máximo del momento de la última jornada de calor de la temporada. Hace un par de días conocíamos la noticia de que una bebé fallecía en el interior del vehículo al olvidarse su padre de ella al aparcar cerca de la guardería donde debía dejarla. Ahora, según información del mundo, los padres han decidido que sea incinerada y trasladada posteriormente a la provincia de Soria, de donde procede la familia. El padre se enfrenta ahora a un delito de homicidio imprudente y ha sido puesto en libertad a la espera de citación judicial y tras haber recibido ayuda psicológica. El juzgado de lo penal de Soria ha condenado a un padre a un año y nueve meses de prisión por maltratar de forma habitual a sus dos hijos menores de edad. La resolución judicial confirma que el condenado mantuvo una conducta agresiva y violenta hacia sus hijos durante dos años. Junto con la pena de cárcel, el hombre tampoco puede acercarse ni comunicarse con sus hijos durante nueve años. Vamos con otras noticias. La segunda planta del mercado municipal se dedicará en parte a la prestación de servicios relacionados con los cines. El ayuntamiento trabaja contra reloj para concluir a tiempo la construcción de este centro de ocio. Al parecer, los plazos van bastante ajustados. Las obras de construcción de los nuevos cines del mercado de abastos van bastante ajustadas de tiempo. A pesar de ello, desde el consistorio soriano confían en tener listas las instalaciones para el festival de cortos de este año. Además, hoy se ha conocido que dos puestos de la segunda planta del mercado irán destinados a la venta de refrescos y palomitas ligada a los cines. El resto se sacará de nuevo a licitación. Se pueden hacer de esos apartados que hay en la segunda planta, puedes unificar dos, unificar cuatro, dejar los diáfanos, utilizar los ocho. Esto es lo que queremos que la gente entienda en esta segunda oportunidad en la que en breve vamos a volver a sacarlo. Entre tanto, el ayuntamiento continúa con su apuesta por dar vida al casco viejo y perfilando su última nueva apuesta. Muñoz explica que aunque el nuevo proyecto de las traseras de la audiencia se encuentra en fase inicial, ya está muy avanzado. Primeras conversaciones, aunque están muy avanzadas, cuánto de privado va a ser, cuál es el resultado de lo que nosotros tenemos ahí y nos toca para sacar en un segundo paso la repercusión económica que eso va a tener en el ayuntamiento. Ahora mismo estamos solos y exclusivamente con lo que va a ser el planeamiento. Otro de los temas tratados esta mañana en Junta de Gobierno ha sido la creación de un comité de expertos que participarán en una ponencia técnica que se encargará de valorar la oferta del licitador a las obras de recuperación de la muralla por valor de 110.000 euros. El juzgado de Soria archiva la causa por la que Soriano se acusaba al ayuntamiento de Soria de malversación de fondos públicos por el destino que el consectorio ha dado en los últimos años a los fondos UNESPA. Javier Muñoz ha aprovechado la comparecencia de esta mañana para solicitar públicamente a Sorianos que pida disculpas por llevar a los tribunales al ayuntamiento. Asegura que se trata de una falta de responsabilidad. El concejal de Hacienda ha aprovechado para anunciar que se va a llevar a cabo una modificación presupuestaria a través de la que se invertirán 360.000 euros de superávit del ayuntamiento en la compra de un nuevo camión de bomberos. Esto es una forma también de corrupción. Esto de ir a intentar que los jueces me den la razón o ir a la prensa con algo que es totalmente falso y cuando desde luego el juez, el árbitro no me da la razón decir que no vale, que es que los informes que se han presentado desde el ayuntamiento, a saber cuáles son, poniendo en duda una vez más los servicios técnicos de esta casa, yo creo que ya deberían dejar de hacerlo. El Hospital Privado de Soria abrirá a mediados de 2019. El Día de Soria publica hoy en sus páginas tanto esta fecha de apertura como los detalles de su funcionamiento. Se prevé concertar servicios con SACIL con el objetivo de complementar la sanidad pública. Lo refleja la portada del Día de Soria. El Hospital Privado abrirá en 2019, concretamente entre los meses de mayo y junio. Ya en sus páginas interiores se puede ver todos los detalles de un centro que prevé un inicio de funcionamiento de entre el 20 y el 30%. Prestar servicios básicos que hoy en día no se dan, los cuales podamos prestarlos a un buen nivel y descartar lo que tenga más complejidad o lo que nosotros veamos que no somos capaces de hacerlo bien. El centro, con una inversión de 3,5 millones de euros, pretende dotar a Soria de un servicio que no existe, complementar que no competir con la sanidad pública, por lo que ya han iniciado conversaciones con el SACIL para concertar servicios que en muchas ocasiones implican que el paciente deba desplazarse a otra ciudad. Están derivando a Madrid en intervenciones bien de cataratas, bien de trauma, entonces si eso se puede evitar, que salgan fuera de Soria y se pueden realizar aquí, vamos a evitar gastos. Además contará con servicios únicos en la provincia como una unidad de dolor o la posibilidad de realizar pruebas habituales pero que actualmente tienen una gran lista de espera. Una simple resonancia, un simple TAC, no tenemos la posibilidad casi ni en el servicio público de salud de poder hacerlo. Esperan la creación de más de 100 puestos de trabajo que puedan paliar los problemas actuales de plantilla al tener los médicos la posibilidad de complementar su trabajo en la sanidad pública con la consulta privada. El proyecto se encuentra en fase de alegaciones. La granja porcina prevista en el entorno del embalse de la cuerda del pozo se ha encontrado con la oposición del pueblo de Sidonés. Su promotor, un joven vecino de Inuesa, habla por primera vez para un medio de comunicación. Defiende la viabilidad de la iniciativa y afirma que cumple con todos los requisitos medioambientales. Se reconoce cansado de que hablen por él, por ello se asoma por primera vez a un medio de comunicación. La suya es la granja porcina de la discordia, la que prevé instalarse en las inmediaciones del embalse de la cuerda del pozo. Están siempre con alegaciones, tramitando cosas para que todo vaya más lento, más despacio, a ver si me aburro. Vecino de Inuesa, padre de tres hijos, no entiende el revuelo por lo que considera generación de riqueza. En la parte opuesta, el pueblo de Sidonés, donde en sus calles se respira la oposición al proyecto. Les preocupa la gestión de los purines y la contaminación de las aguas del embalse. Planean una modificación urbanística para frenar este tipo de iniciativas. El pantano en sí está a 700 metros, pero esto es cuestión de tiempo, de que los purines llegarían al pantano y contaminarían. Al promotor también le ha salido oposición desde tierras valencianas, de un turista que ha creado la plataforma Soria Verde. Se ha dejado notar con iniciativas contra la granja porcina. Contactamos con su impulsor, al que no le convence la ubicación de la explotación. Hablan mucho de despoblación, pero me parece a mí que no tienen lo que es el término, digamos, correctamente entendido. La despoblación al final la van a generar ellos. La pelota está ahora en el tejado de la Junta, que deberá decidir si el proyecto cumple los requisitos medioambientales para su puesta en marcha. El Centro de Caza del Quintanarejo se abrirá en 2019. Es una previsión estimada tras conocer que la mesa de contratación ya ha elegido entre los dos licitadores que presentaron ofertas. A partir de ahora y durante los próximos seis meses, el adjudicatorio presentará la documentación pertinente a la Junta de Castilla y León para cerrar los trámites administrativos. Tras esa fase, podrá comenzar su actividad. Este centro cinegético fue inaugurado en 2011 tras realizarse una inversión de 1,4 millones de euros. Nunca llegó a ponerse en marcha hasta ahora. Hay un adjudicatorio para que pueda gestionar esos edificios y ahora está en fase de elaboración de la documentación precisa y esperamos que en seis meses, que es un poco el margen que se le da al adjudicatorio para hacer su propuesta ya realidad, tenemos ese margen para ir hablando con ellos, viendo documentación y esperemos que esté funcionando lo antes posible. Otra localidad deshabitada de la provincia ha sido víctima de un nuevo expolio, el segundo que se descubre en esta semana. Se trata de Valdegrulla, en el término de Burgo de Osma, donde se han sustraído varios elementos de las ventanas de la parroquia de la Inmaculada Concepción. La diócesis Osma Soria denunció ayer otro expolio en la provincia, en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Valdegrulla, a 10 kilómetros del Burgo de Osma. Es el segundo expolio descubierto esta semana y en esta ocasión sí que se han sustraído diversos materiales. Han sido las piedras sillares de estas dos ventanas de la nave central y las de la nave de la sacristía, juntamente con unas verjas de forja que contenían cada una de las ventanas. Fue un vecino del Burgo de Osma quien alertó este miércoles a la diócesis de lo sucedido, pero se desconoce cuándo pudo ocurrir, ya que nadie frecuenta la localidad. La última vez que estuvimos por aquí fue más o menos hace un mes y medio y en este periodo de tiempo ha sido cuando han sido sustraídas. Deshabitada desde 1997, la localidad de Valdegrulla se ha convertido en la quinta afectada por los expolios al patrimonio de la provincia de Soria desde este verano. La despoblación es sin duda uno de los principales factores de riesgo. Si hubiese aquí algún número de personas, pues naturalmente que a la gente no les llamaría tanto la atención el venir a robar por la posibilidad de que fueran descubiertos. La hipótesis que el párroco baraja frente a la proliferación de estos expolios es que tienen su raíz en encargos. La Diputación de Soria retoma su papel como patrocinador de San Sebastián Gastronómica. La feria, que se celebra del 7 al 10 de octubre, contará con el stand de la institución provincial con una aportación de 30.000 euros. El objetivo es promocionar Soria en un evento que congrega a más de 13.000 visitantes. La estrategia pasará por potenciar tres pilares. El producto con la inclusión del torrezno en la cena de gala y la micología a través de una charla de Luis Bartolomé. La restauración con la demostración del chef Óscar García. Y el turismo a través de la inclusión de ocho empresas en el stand. Durante las seis primeras ediciones la Diputación de Soria, lo he dicho, fue patrocinador. Y volvemos a ese nivel de patrocinio, lo que nos permite poner la oferta gastronómica de Soria con potencial, con el torrendo, en este caso ligado al torrendo y a la micología. 1.700 litros es la cifra a la que asciende en la provincia de Soria la recogida de leche para la campaña Ningún Niño Sin Bigote, impulsada por la obra social La Caixa y CaixaBank, a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Gracias a ella, 136 niños y niñas en riesgo de vulnerabilidad social en Soria tendrán acceso a este alimento a razón de un litro semanal. Un balance más que positivo que a nivel nacional supera un 22% a la recogida del pasado año. Para nosotros ha sido un éxito, se han recogido unos 1.700 litros de leche entre las donaciones de los empleados y de los clientes también de la entidad y creo que es una cifra que ojalá se repitiera año tras año y que si se puede aumentar sería espléndido, pero es una cifra excepcional, entendemos. Llegamos al tiempo de deportes y comenzamos con el Numancia que se enfrenta mañana en Los Pajaritos a la Extremadura con las bajas de Mateo y Guillermo. Pero podrían no ser los únicos ausentes porque jugadores como Carlos Gutiérrez aún son duda. En principio volverán a estar disponibles Ollarzun y Ripa una vez superadas sus lesiones. El preparador López Garay espera que en el estreno del nuevo presidente en el palco Moisés Israel sus futbolistas ofrezcan el carácter competitivo habitual fuera de casa que Los Pajaritos no se dé. De hecho sigue muy presente el mal partido ante la Almería desde hace un par de jornadas y avisa de que no quiere relajación. El entrenador quiere que de una vez el equipo ofrezca su mejor cara en Los Pajaritos. Una cosa es que yo quiera o yo pretenda que llevemos el ritmo del partido y el peso y seamos protagonistas y otra cosa es que eso nos lleva a la apatía y a la dejadez, que fuera de casa no sucede. Y ahí tenemos que darle mucho más ritmo a todo y que sea todo mucho más rápido, mucho más intenso. Eso no quiere decir que seamos un equipo que tenga que jugar directo cuando no tiene que jugar ni que seamos precipitados, no. Cada fase del partido tiene una cosa, un momento, unas circunstancias pero tengo que le metamos una marcha más, que fuera de casa somos un equipo que da una intensidad brutal y en casa esa intensidad no la estamos dando. Respecto al rival, el Extremadura le parece un equipo cuyos merecimientos no están de acorde con el puesto que ocupa en la clasificación. Es un equipo que debería derivar más puntos. En casa ha jugado contra Deportivo, Granada y Las Palmas, aparte del Elche el otro día que tuvo la mala suerte, un accidente porque iba ganando 2-0 y le empataron. Y tanto contra los tres que acabó perdiendo, yo creo que pudo incluso ganar. Al final el fútbol muchas veces no es 1-1-2 y este equipo yo creo que tiene más juego, más méritos que puntos. Sobre el once titular del Numancia hay muchas dudas, aunque parece claro que Oyarzún formará en la banda izquierda. Habrá que ver si da continuidad a Iginio en la punta de ataque pese a fallar un penalti en Pamplona o da la titularidad a Borja Viguera. Llegamos al tiempo de deportes y comenzamos con el Numancia, que se enfrenta mañana en Los Pajaritos a la Extremadura con las bajas de Mateo y Guillermo. Pero podrían no ser los únicos ausentes, porque jugadores como Carlos Gutiérrez aún son duda. En principio volverán a estar disponibles Oyarzún y Ripa una vez superadas sus lesiones. El preparador López Garay espera que en el estreno del nuevo presidente en el palco Moisés Israel sus futbolistas ofrezcan el carácter competitivo habitual fuera de casa que Los Pajaritos no se ve. De hecho sigue muy presente el mal partido ante la Almería desde hace un par de jornadas y avisa de que no quiere relajación. El entrenador quiere que de una vez el equipo ofrezca su mejor cara en Los Pajaritos. Una cosa es que yo quiera o yo pretenda que llevemos el ritmo del partido y el peso y seamos protagonistas y otra cosa es que eso nos lleva a la apatía y a la dejadez, que fuera de casa no sucede. Y ahí tenemos que darle mucho más ritmo a todo y que sea todo mucho más rápido, mucho más intenso. Eso no quiere decir que seamos un equipo que tenga que jugar directo cuando no tiene que jugar, ni que seamos precipitados, no. Cada fase del partido tiene una cosa, un momento, unas circunstancias, pero tengo que le metamos una marcha más, que fuera de casa somos un equipo que da una intensidad brutal y en casa esa intensidad no la estamos dando. Respecto al rival, el Extremadura le parece un equipo cuyos merecimientos no están de acorde con el puesto que ocupa en la clasificación. Es un equipo que debería derivar más puntos. En casa ha jugado contra Deportivo, Granada y Las Palmas, aparte del Elche el otro día que tuvo la mala suerte, un accidente porque iba ganando 2-0 y le empataron. Y tanto contra los tres que acabó perdiendo, yo creo que pudo incluso ganar. Al final el fútbol muchas veces no es 1-1-2 y este equipo yo creo que tiene más, más juego, más méritos que puntos. Sobre el once titular del Numancia hay muchas dudas, aunque parece claro que Oyarzún formará en la banda izquierda. Habrá que ver si da continuidad a Iginio en la punta de ataque pese a fallar un penalti en Pamplona o da la titularidad a Borja Viguera. Después del empate ante el Elche en casa, que supo a derrota, el Extremadura tratará mañana de volver al nivel que le hizo sumar su hasta ahora único triunfo de la temporada en el Metropolitano hace dos jornadas ante el Rayo Majadahonda. Lo tendrá difícil el equipo de Sabas, que sufre varias bajas para enfrentarse al Club Deportivo Numancia. El objetivo durante esta semana del Extremadura ha sido olvidar el palo ante el Elche, un partido que lo veían ganado la última jornada y que el rival acabó remontando al final. Hasta mi madre me llamó y me dijo, hijo, ¿por qué no ponen más defensas? A todos, a todos nos critican, a mí el primero, yo sé las cosas que hago mal. A mí no me hace falta que me pare un tío y me diga por la calle que has hecho esto mal, yo lo sé. Sabemos todos cuando nos equivocamos. El equipo extremeño suma cinco puntos tras una victoria y dos empates. Sobre él, Numancia sabe que no ha arrancado bien, pero no se fía. Un equipo con argumentos y con... lleva una trayectoria parecida a la nuestra, solo ha ganado un partido, ha empatado más que nosotros, lleva más puntos. Y es un equipo que, tanto en casa como fuera, te pone dificultades. Un equipo aguerrido, fuerte, sabe a lo que juega, lleva muchos años en segunda y que nos va a poner en dificultades. Para este partido, Sabas tiene bajas importantes por lesión. No estarán Alex Barrera, Íñigo, Borja, Tiencia ni Capel. Y mañana llega el esperado debut del San José Femenino en casa. Garraia acogerá este histórico partido que enfrentará a las orianas al León Femenino. Tras su victoria en la primera jornada, esperan continuar con la racha y comenzar con buen pie en su campo. Tras lograr una victoria a domicilio por dos goles a cuatro, el San José Femenino quiere mantener la ilusión intacta y conseguir otros tres puntos en una tarde histórica, la de su debut en casa. Había un vacío en el cual nosotros hemos recogido una demanda de chicas que también les gusta practicar el fútbol y que nadie hasta ahora lo había recogido. En frente estará el León, un conjunto que viene de lograr una contundente goleada por 3 a 0 y que puede ser una buena vara de medir del nivel de la liga. No sabemos el nivel deportivo de nuestras rivales, no sabemos cuál es nuestro propio nivel y bueno, esto hace un poquito más complicado que tengamos el conocimiento del rival y cuáles son nuestras posibilidades. Pase lo que pase, este partido será una confirmación de un secreto a voces, que el fútbol femenino está muy vivo en Soria. Lo primero que queremos hacer es conformar un grupo, que la verdad es que hemos tenido una suerte increíble, es un grupo humano fantástico, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego y yo creo que esa unión y que esos valores que también los tienen los chicos dentro del Club Deportivo San José se van a reflejar en los resultados. El balón echará a rodar en Garray mañana a las cinco y media de la tarde. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja rural de Soria con Apple Pay Llega la hora de ir sacando del armario ropa más propia de estas fechas, aunque mañana aún se podrá disfrutar de este verano retrasado. Por la zona este, el cielo estará despejado hasta última hora del día, cuando comenzarán a formarse nubes. Temperaturas entre 8 grados de mínima y 26 de máxima. Por tierras altas, a partir del mediodía comenzará a formarse nubosidad, que ganará protagonismo por la tarde. Las mínimas bajarán hasta los 6 grados con máximas, que se quedarán en 24. Por el centro de la provincia, será a partir de media tarde cuando el cielo se encapote. Por la comarca de Pinares, con valores entre 5 de mínima y 24 de máxima, desde el mediodía irán ganando terreno las nubes para quedarse el cielo encapotado desde media tarde hasta el final del día. Por las comarcas de la Ribera del Duero y el Burgo de Osma, el cielo despejado aguantará algo más que en el resto. Será al final del día cuando llegue la nubosidad. Aquí las máximas seguirán siendo altas hasta los 27, mientras que las mínimas estarán en 8. Por las zonas de Berlanga de Duero y Almazán, también la nubosidad se generalizará a partir de media tarde, con temperaturas no muy diferentes a la anterior comarca. Por último, por la zona del sur, las mínimas seguirán siendo suaves de 11 grados con máximas de 27. Cielos nubosos también en la última parte del día. En cuanto a la evolución de las temperaturas, la noticia está en ese cambio brusco que llegará el domingo, sobre todo en las máximas que se desplomarán en hasta 12 grados. Las mínimas también bajarán, aunque de forma más suave. De todas formas, el lunes comenzará la remontada de los valores más elevados, que ya el miércoles podrían superar los 20 grados. Las mínimas andarán entre 3 y 6 grados los próximos días. Durante este fin de semana se celebra la segunda edición de la Feria Forestal de Pinares, que tendrá su epicentro en Cabrejas del Pinar, momento ideal para visitar la zona y disfrutar también de su entorno. Cabrejas encierra en su apellido su razón de ser desde hace cientos de años. En el monte, el Pinar ha sido y es la base de su economía. En los últimos años también se está explotando su lado más lúdico. La mijología cada vez se abre más paso vinculada al turismo y también a la economía. Y en lo pasajístico no hay que olvidar la proximidad de la Fuentona. Enhebrear un monte de sabinas de 6.000 hectáreas es otro paraje peculiar recogido en la red Natura 2000, como el espacio más amplio de esta especie de toda la península. Dejamos aquí nuestro tiempo de noticias. Como siempre, gracias por su compañía y que tengan un feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!